Este es el canapé abatible tapizado Safira de Sompura. Si lo que estás buscando es algo así, con la garantía de un gran fabricante, sigue viendo este vídeo. Lo hemos tapizado en su estructura con tela, pero también puedes tapizarlo en polipiel. El tejido de la tapa lo puedes elegir en blanco, beige, chocolate o en gris. Lo estás viendo en una medida 1,50 de ancho por 1,90 de largo. Podrás elegirlo en anchos desde 80 para camas individuales hasta 2 metros para camas gigantes. A partir del ancho 1,35 podrás elegir la tapa en dos piezas, para que nuestros montadores puedan acceder hasta tu habitación sin dificultad. Si lo compras, un equipo de logística profesional lo instalará gratuitamente en tu casa. Para abrir y cerrarlo debería estar el colchón encima. No te preocupe si al abrirlo el colchón se desplaza hacia la cabecera. Cuenta con una portería de sujeción para frenar. Para facilitar su apertura, cuenta con hidráulicos a cada lado de la tapa y con este tirador uñero súper estético. Podrás añadirle opciones, un motor eléctrico, un mando inalámbrico e instalar una app gratuita en tu móvil desde el que podrás abrirlo y cerrarlo. Si complementas tu compra con un colchón de son pura, ampliaremos la garantía de ambos productos de 3 a 5 años. La estructura de la tapa es muy sólida. Cuenta con 5 travesaños horizontales y 2 longitudinales soldados al acero perimetral. El tejido 3D Dry Care de la tapa, siempre a juego del tapizado que elijas y los 4 aireadores hacen que sea muy transpirable. Tiene gran capacidad de almacenamiento, 30 cm de altura interior útil y 37 de altura total. El perímetro tiene un grosor de 3 cm, que es lo máximo. Apoya en el suelo, evitando así que entre polvo por debajo y tengas que limpiarlo. A la hora de comprarlo debes tener en cuenta la altura del canapé y el grosor del colchón que vas a colocar encima. La altura total del equipo debe ser la adecuada. Piensa que vas a bajar y subir a tu cama todos los días y que debes hacerlo cómodamente.